dale tú con competitivo lo tengo yo si soy oro como voy a ser oro tío tienes que dejar de jugar pero cuando jugado yo con esta cuenta para ser oro 3 no lo entiendo yo no sé pero cuando juegues por pierde por lo menos sigo normal el 50% winry lo voy a tener tío y las smurf pero no puede ser que claro no porque mi otra cuenta es rookie no 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 es que esta es la tercera cuenta que tengo rookie es mi smurf 1 y esta es mi smurf 2 bueno píate lo que quieras yo te fileo juego pocket 6 para ti está guapo en verdad si tuviera sabes con que te haría pocket de verdad con el maldito gecko si tuviera algo desbloqueado si que te haría pocket buenas buenas está fuerte el eco cabeza yo lo veo súper fuerte lo que pasa es que es difícil de usar plan no es pero todo lo puedes contrar disparándole no menos el molos pero la flash el bichito y la última puedes parar disparándole no así pero da igual porque la cara le tienes que disparar pero no te la puedes girar y luego la ulti es que depende de donde te venga yo la flash del bichito no te la puedes girar no yo que bovita si por que ahora te explico por qué está mal según mi punto de vista eso pues no sé que pilla tenemos un iniciado es muy turio verde tilted wang y no ser yo pare es súper turbio basto es que a base es igual es que ni siquiera sé y la o de guan mayúscula es que esta cuenta esta cuenta creo que es la que me hice en croacia para jugar en e1e lo que pasa es que en el valor no hay e1e y hay e west por eso puedo jugar con esa cuenta aquí pero este es mi esta es mi tilted wang de cuando yo estaba en croat igual en e1e que al final fue en e1e pero bueno pues y era y me hice manjasu o algo así no sé tengo una cuenta también de manjasu son platino tío no no yo que sé tío lo siento mucho adrián tú muerto buenas como están esos micros que yo los vea maravilloso ojo así me gusta a ti tu positividad hostia que parecía esto un funeral que no te puedes quedar ahí arriba no donde es ahí arriba sinceramente no sé de qué me estás hablando lo que sí que sé que voy a jugar sheriff lo que no sé es de dónde ponerme a lo mejor ahí abajo a pasarlo bien rota tú si quieres porque yo si entran por aquí voy a ver el pixel ya hay unos sites del fénix joder la puta alarma fénix pantallas no da ni una bro tendría que haber apuntado más al pecho tío que buena no se que podríamos hacer tío a lo mejor podría entrar con la e o algo no 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 bueno Seis me esperamos Espérate, espérate Vámonos, espérate Vámonos, espérate Vale, vale, espérate ¿Quieres entrarle? Vale, dale, dale, sí Lleva Mocha el de la derecha O me lleva Mocha El otro de abajo, Raze, tocado Hostia, subió rampas Tío, una Phantom, me lo mentí Ahí está aquí He intentado dar una Ah Cogiendo classics todas Sin skin ni nada Qué guapo Está a 70 No plantas, no plantas, no sabes Tío Tío ¿Cómo? ¿No eran cuatro? Eran cuatro O cuatro en el counter Muy buena, tío, eh, nosotros lo hemos visto por debajo de cuatro Perdón, tío, perdón, tío, perdón Qué cagada, en el counter son cuatro, perdón No, no son cuatro, eh, aquí también En el counter son tres, también Sí, tres Son cuatro, son cuatro, fíjate Se están rayando Y lo hemos visto por debajo de cuatro, eh, cien por cien seguro Sí, sí Sí Yo cuando he escuchado que ha tirado el humo y estaba el tiempo en cuatro, digo, vale, ya está, se acabó Si me dijera Si me dijera que le he echado muchas horas ya esto Cuatro cien por cien Nada más Aunque no hay... ¿Cómo va a ser tres? Si... Ha plantado súper justo, sabes, en cuatro igualmente, imagínate, aunque hubiera sido a cuatro Sí, sí, son tres, no me va a gustar por si acaso Vale, vale, perfecto, perfecto Perdona Son... Son cuatro segundos Bueno, ahora han bajado, no sé, a mí me suena mucho que son cuatro Claro que eso era así A lo mejor puedes tirar el cuchillo aquí No te puedo pinguear Gente, ¿eh? No sé cómo pinguearte Por la Z Ah, no, no, pero no puedo pinguear en ese spot, es por eso Buenísimo Hay un homen, hay que tener cuidado a medio Por si tiene la TP ¿No has roto todo? No ha entrado nadie, no hace falta rotar Ah, pues... Venga, volemos Venga, volemos Venga, volemos el cuchillo Un medio El orbe de aquí sigue activo Entran No Toma, toma Cuidado a la ulti homen No homen puede venir a... Eh... Ese no es nuestro, ese no es nuestro Joder, macho Muy buena ta tu Buenísima ta Buen saltito ese Tienes cuchillo, eh Tienes cuchillo, eh Tienes cuchillo Otra vez la E Esa es... Que buena ta tu Uh, 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 uh The Tilted One The Tilted One The Tilted One A veras Uh... Que tenso, primo La verdad es que Jet no me pega nada, tío Me han follado Me han follado Me han follado Me han follado Un poco la Luna le agrada Han cruzado rampas ya que buena como me gusta el servidor español regalanos alguna kill para que te quedes y te enganches otra vez otra vez gente hay en aguas gente medio uno por lo menos me echan humo, no veo cuidado deberías quedarte en heaven quizás por si van por curras cuidado detrás esto en el spawn medio fénix dos medio el omen no info están en vent cruzan en vent hasta creo pues no que buena buen trae buenísima me están reventando eh había uno esperándome en cuerdas chaval esperando la rotación toda para no rotar ¿sabes? o sea ha sido plan perfecto se ha quedado aquí para matarme no sé y luego no lo aprovechan se estampan un 2 para 2 cosas de cosas del balo lo que voy a empezar a ir es operator en mano porque además esta gente no está humeando bien me voy a quedar aquí holdando esto y esto esto lo voy a holdear de locos esto lo voy a holdear de locos no lo parece vale parece que puedo echar el fake eh no, no lo parece no, no lo parece no, tío es tuyo ay, nice try nice try joder me han reventado la virgen no me lo esperaba perdí la OP fuck no puedo pillar en marcha ir con marcha hago la misma pero pongo ay si tengo ulti que cojones hostia pues hago alguna cosita guapa no sé si podré no sé si sabré de ti por aquí a lo mejor es haciendo doble Q aquí no, ¿verdad? voy a no sabría no hay nadie no hay nadie tío pero sí sí que funcionaba tío me he hecho daño no me lo puedo creer me he hecho daño cuidado guau no hemos rotado todos hay muchos maids eh Han rotado por CT, o sea por terro 1 subiendo a rampas Estoy ciego tío, como no lo he visto Tienes ulti ¿eh, Tato? Es, 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 está en puerta, en puerta Tienes tiempo, tienes tiempo Qué buena tío Imperial Madre mía, el brimstone la verdad, que vaya micro me lleva Cómo le bajo el volumen tío, match, un poquillo no, que es un poco canté Dios, ya sé dónde ponerme chaval Y tanto Tuve de rampas y si quieres déjalos pasar Yo les voy a hacer un cristo aquí En verdad no, que coño, si es que nos están tirando el humo Aquí Aquí En el medio Qué bueno Qué buena Tato, madre mía tienes ahí dos Hi Yo tenía una serie de mierda O sea, una clase de mierda Qué buena Siento rampa de todavía. Se lo van a tirar a TV aquí. Ahí vas a ver. Siendo por agua. ¡Vamos en low! Ha entrado en una, ha entrado un punto ¡Bueno! Esperamos ¿Como heaven? ¿Como heaven? ¿Como heaven? ¿Como? Vale, se ha muerto ¡Buenísimo, Adrián! Let's go ¡Buenísima, Adrián! ¡Buenísima, Adrián! ¡Uf! Venga, venga, que ya estoy calentando Si es que se me da muy bien el rol de Strongholder, tío Por eso me ha molado tanto champ ¿Me dejáis una B? Va, voy yo Perfecto No, voy B, voy B Si se ha ido, habré chumbo yo ¿Me daño o me puedo poner aquí? ¡Brin, brin, pide, pide! ¡Opa, dale, Rage! ¡Thanks! ¡I need to blow something up! Si oís algo al garaje, decídmelo, please ¿Entra bien? ¡Oh! ¡Mucha gente en medio! ¡Mucha gente en medio! ¡Vola! ¿Anda ahí o qué? Eso aparece Cuidado en medio, eh ¿Escaleras? Fonix tiene... ¡Que buena data, tú! ¡Hola! ¡Bien cazado ahí! ¡Ojo! ¡Pongcho time! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¡Muy buenas tardes! ¿Son tardes? Sí, 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 tardes Al menos donde vivo yo aquí Al menos donde vivo yo aquí Por aquí Muy bien, a ver si puedo volarle la... Ya no sabía ni en qué hora me encontraba, la verdad Lo podías haber mullado y todo, eh No te has atreído No, no me has atreído Porque quedaban dos vivos Me imaginaba que estaba en heaven E iba ahí corriendo Pero como he visto que había dos vivos Digo, Guillo, para que ahora el otro lo esté cubriendo Digo, paso, voy andando Y por ahí andando no me ha dado tiempo Tío, siempre pone la torreta aquí y me jode de locos, tío Me jode que flipas Son todos aquí Rota, rota Ha cruzado una, cuidado, Sech A tu servicio No estás mirando nada, Cayo Mira a ver si pasa por ahí Cómo la ha olido, cómo la ha olido La he olido Alguien tiene escudo de banda Soy pobre ¿Puedes pillar, Jeff? Seini ¿Cómo, cómo? Ah, sí, sí, toma Sí, sí, sí Se ha acabado de skin y no tengo ninguno aquí Tengo ulti otra vez Me cate No te caes Desde dónde te ha matado, Seich Ahí, desde el muro Sí, qué mal ha hecho, 120 Fenix Sigue en medio Dale ahí, dale ahí Qué bueno 120 Fenix, cuidado Cuidado, miradme Cuidado, garage ¡Oh, qué rata! ¡Ay! Qué bien lo han hecho en pared, qué mareo Cómo puede ser que no se haya sumado nadie Cómo me la lía a los homens, tío, a mí, madre mía Loco Eh, Tatu, se viene clip de TikTok ¿No? ¿No te parece? Ya era hora, ¿no? Tírame el cuchillito, ¿no? Así a modo distracción Yo creo que puedes tirar el cuchillo aquí Fíjate, en las placas de metal esas que tiraba Soba La flecha Ahí, desde abajo ni de coña Pues tíralo, yo que sé, aquí Cualquier cosa que distraiga Ahí, ahí lo voy a pillar Ya no he visto a nadie Cuidado, ve, cuidado, ve Eso en terror o no es? Tú no ves nada ahí de lo homens, ¿no? No, no Uno se te, uno se te brilla Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo ¿Quieres de brilla? Joder ¿Qué hice? Chola, la cegadora ese, ¿no? No hay que nada Joder, tío Yo creo que la defusas, ¿eh? Pero sobra ¡Qué buena! ¿Eh? Qué buena Venga, Tatu Así me gusta Te veo fuerte Has midi un pago mochazo Antes, hace dos rondas, tío Al de heaven Sí, la verdad Eso ha sido Ha sido clean Pero después se me han escondido Todo el mundo Ni me han asomado Yo vi Vale, vamos a hacer micro, Tatu Vamos a Y que tire Cayo o cegadora Por aquí arriba o algo No sé si funcionará eso O es una troleada Bueno, por aquí se puede tirar Normal Ven, Cayo Vente aquí Tatu La tiras aquí Y yo voy a entrar Como un loco a ver, ¿vale? Que no tienes nada Plata ahí, porfa Tengo lineado Huy Ahí hablan bojo Martha Ahí hablan, bejo Ab en 気 En Al Super Gamie Feedback ¡Muy buena! Reis, te puedo curar, eh ¿Ninfo? No, queda por detrás Por lo chupado No vayas más para allá, Brim Madre mía Con que esto es JET ¡Por fin lo entiendo! ¡Como el meme ese de Dani de Vito! ¡I get it! Vamos a rotar muy rápido, podemos ser fáciles Hombre, yo también voy a rotar rápido He matado a todos, la verdad Como para no rotar No tiene Sage Yo creo que típico como este De vent y entrar por heaven o algo así Está facilote conmigo ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Vamos! 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 ¿Te puedo curar? ¿En Grace? ¡Voy! En medio, en medio uno puede que dos Cuidado, Sage Si, los dos por medio creo, me parece Si, los dos por medio creo, me parece No, ya no es jometa, eh ¿A tu derecho? ¡Ay, a uno! ¡A uno de vida! ¡Mullarlo! ¡Esa es! ¡Vinculado! Tengo ulti ya, eh Tengo ulti A ver si me la marco Dios, tengo ulti Y se viene clip para TikTok Cuidado, Grace Que te pillo En kills Me he puesto las pilas Me pilla, me pilla Yo he jugado esto por Dios No, para reírme de gente No, para reírme de gente ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dicho y hecho! ¡Madre mía! ¡Dicho y hecho, eh! ¡Vamos a ver! ¡Qué locura, cabrón! ¡No veas, eh! Es que... La Yet es muy de ser ego player, eh ¡Hijo de puta! La verdad Y me han regalado una Phantom de regalo De esta guapetona ¿La quieres tú? Esta está guapa No sé si te gusta la Phantom Esa es de la más nueva La más cara del juego que hay ¡Vamos a ver! 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 2 Heaven Tocada a la siguiente Está a 80 de vida Sí, sí Brimstone, Giga, Chat Siempre tiene razón Esto es GG Cuidado por si le da el cabezazo de Maldini Vale Do it Buena, buena, buena Que pillo a la race Me quedan 3 No hablas hasta tú Te veo concentrado, eh 200% Adrián Es que tengo que dar lo mejor de mí No sé jugar en el juego Qué basto, sí, sí Que no es hiper concentrado Hostia Mira la buena, tío Apunta a la race Y me da a mí, tío Siguen Benz, Benz lado derecho Si hacemos como que rotamos Esa es, me gusta, me gusta Vía libre, chicos Vía libre, chicos Pasando de la cuerda de fila Cuidado de la cuerda de fila Cuidado, Mel Ni va a girar ya, tío Es tuya, bro Ahora, ahora, sí, es tuyo Decepcionante, Sage Muy buena, un placer Está guapetona, eh Sí, sí, además, Split, que me gustó un montón Split está muy guapo, me alegro de que haya vuelto Tío, pero ha salido él al final Me han dado 32 puntos, loco